¡Hola! ¿Qué tal todos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo dos ideas para personalizar los cuadernos, para que se vean muy bonitos y originales. Para esta primera idea necesitaremos cartulina azul, cartulina blanca, cartulina verde y cartulina negra. También necesitaremos una regla, unas tijeras, un lápiz, un marcador, un color blanco, borrador, pegamento blanco y silicona líquida. Como primer paso vamos a tomar las medidas de nuestro cuaderno de largo y de ancho. Del ancho lo vamos a medir respetando esta cinta negra que ellos tienen. Como segundo paso vamos a hacer un rectángulo con las medidas que tomamos de nuestro cuaderno. Cuando ya tengamos el recuadro lo recortamos. Para hacer el ojo de Mike Wazowski vamos a hacer un círculo grande. Yo me ayudaré de estas tapas. Después lo redondearemos con marcador negro. Y procedemos a recortarlo. Así quedaría nuestro círculo ya recortado. Después haremos el iris del ojo. Para eso haremos un círculo más pequeño. Y al igual que con el otro lo redondearemos y lo recortaremos. Así quedaría nuestro iris ya recortado. Ahora haremos la pupila del ojo. Para eso tomaremos una tapa más pequeña o haremos un círculo más pequeño. Con ayuda del color blanco. Y lo recortamos. Ahora en un pedacito de cartulina que nos haya sobrado blanca vamos a hacer dos triángulos que serán los cachitos que tiene Mike Wazowski. Cuando ya tengamos todas las partes recortadas procedemos a pegarlas de tal forma que quede la forma de un ojito. Para que parezca más Mike Wazowski haremos un círculo con lápiz y después lo reventaremos con un marcador. Y haremos una sonrisa. Así quedaría ya terminado. Ahora lo que resta hacer es pegarlo a nuestra pasta del cuadro con ayuda de la silicona líquida. Para nuestra segunda idea necesitaremos cartulina negra, cartulina blanca, cartulina roja y cartulina color naranja. Al igual que con la primera idea tomaremos las medias de nuestro cuaderno, haremos un rectángulo y lo recortaremos, respetando este borde negro. Para los ojos de Elmo haremos dos círculos. Lo rebordaremos y lo recortaremos. Para hacer la nariz de Elmo tomaremos la cartulina naranja y haremos un óvalo. Lo haremos con marcador negro y lo recortaremos. En cartulina negra haremos dos círculos más pequeños, que serán la pupila del ojo. Y haremos una sonrisa y lo recortaremos. Cuando ya tengamos todas las partes procedemos a pegarla. Recuerden que la nariz de Elmo va pegada así, en medio de los ojitos. Cuando ya tengamos pegados nuestra carita, haremos la cabeza de Elmo. Como Elmo es como peludito, haremos piquitos así. Unos hacia arriba, otros hacia abajo y así de los dos lados. Y lo remarcaremos con marcador. Y ahora lo que haremos es pegarlo a nuestro cuaderno. Y así quedan nuestras dos ideas de Mike Wazowski y Elmo. Para que la cartulina no se dañe y resista más, lo puedes borrar con papel contact. ¿Y qué tal? ¿Les gustó? Pues a mí me encantaron. Si has de alguna de estos, uno los puede mostrar a través de mis redes sociales que te las dejo aquí en la cajita de descripción. No olvides suscribirte, darle un like, comentar y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos en un próximo video. Chau.